hola que tal bienvenidos al foro simonuga con mosca en esta oportunidad les quería mostrar otra de las modificaciones que le hice al jeep en este caso es un subwoofer es una casa una caja pequeña que monté debajo del asiento del pasajero pasé los cables por ahí abajo no sé si se alcanza apreciar por aquí por la consola y finalmente hasta la radio en donde esta radio en particular tiene una salida o una entrada para subwoofer y además hay un control remoto del subwoofer ahí en donde uno puede fijar las respuestas y el volumen del subwoofer lo otro que tuve que hacer después de instalar el subwoofer para mejorar completamente la radio fue unos supresores de frecuencias bajas que instalé en los parlantes laterales porque aquí en los parlantes de arriba los cambié y puse en el twitter de tal manera que tengo rangos altos medios y con el subwoofer rangos bajos voy a colocar una descripción del subwoofer donde lo pueden encontrar en el baile a todos los procesos de frecuencias yo lo fijé con unos velcros que compré en el isi y como pueden ver acá este también lo fijé con un velcro para tenerlo ahí y en el caso de que necesites sacarlo o venderlo puede hacerlo fácilmente la otra parte que es complicado de conexión entre comillas fijé una de las patas del subwoofer a la toma de 12 voltios que está ahí atrás en este caso en esta botonera si pueden ver yo anoté todos los que están con azul entregan energía cuando se mueve la llave en la posición ac y las que están con negro son las que están constantemente con energía para el caso del subwoofer para que prenda es necesario que uno esté conectado siempre a energía y otro cuando solamente se activa la llave esta solución es bastante cómoda se las estoy contando por si es que quieran hacer el mod del subwoofer y la ventaja es que es fácil de sacar no hay que cortar cables no hay que intervenir con cosas medio astruchas y en el caso del subwoofer coloque el fusible que corresponde a la potencia del subwoofer pero también lo que se puede hacer si es que voy a ocupar esa por ejemplo es reutilizar el mismo fusible aquí adentro aunque no es recomendable lo ideal siempre es buscar algunas que están desocupadas si se fijan me parece desocupadas bueno espero que este review les haya gustado denle like si les gustó compartanlo con sus amigos será hasta una próxima por... y